No sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero lo que sí te puedo decir, que cada noche que me subí a mí, deja mi vida y mi corazón, te la llevas y te la entrego como hombre. No con gusto, pero sí con aceptación y reconocimiento. Hace solo unas horas presenciamos historia pura dentro de la lucha libre mexicana. Cuando viéramos caer la máscara del villano cuarto a manos del cero miedo de la lucha libre en un encuentro dramático y lleno de emociones. La afición pudo despedir a uno de los personajes más emblemáticos de todo nuestro pancrasio nacional tras la revelación de la incógnita del villano cuarto en el encuentro estelar de este triplemanía número 30, siendo este duelo la presunta consagración de un joven luchador como Pentagon Jr., quien puso al límite al villano para salir avante del final del torneo presentado como la ruleta de la muerte. Aunque este fue un encuentro espectacular, llamó la atención de la afición la cantidad de ocasiones en las que se hizo hincapié dentro de la misma lucha, así también como en los choques previos, el hecho de que Villano cuarto era el último integrante de la dinastía imperial que aún poseía intacta su incógnita, el único de su línea en la dinastía que aún poseía una tapa y el último hijo en vida de Ray Mendoza que la disputaría. ¿Pero esto era cierto? Para sorpresa de muchos, lamento informarles que no es así. ¿Esto quiere decir que existe un villano más que aún no conocemos? ¿Y de ser así, en dónde está? Verán, algo así como un villano sexto no hay, Pero deben saber que desde la Sultana del Norte, un clásico de las funciones independientes como Difunto primero, ha confesado desde el 2019 a la fecha su relación directa con la familia Mendoza. Y es que Difunto es nadie más y nadie menos que el medio hermano de los luchadores que en su momento conociéramos como villano tercero, cuarto y quinto. Y como pueden suponer, es el único hijo de Ray Mendoza que no ha perdido su incógnita y que a ciencia cierta ha estado lejos de perderla. En la arena colisada de Monterrey, al lado de tu familia, ya catalogado como un villano. Así es, pues, era un secreto a voces, que ya no tardaba en salir a la luz pública y pues bueno, aquí estamos apoyando a mis sobrinos y sacando a la familia adelante. La afición sobre su presentación como hijo de Ray Mendoza Jr. Pues bueno, como les digo, era un secreto a voces y pues a sacar el nombre adelante. El registro indica que bajo este nombre, el de Difunto, el luchador ha disputado en sus últimos años un par de encuentros de apuestas y en ambas luchas ha salido avante. Pero si esto que decimos es cierto, ¿por qué nunca lo vimos luchar bajo el nombre de villano? Bueno, yo no sé si hay espacio para la superstición, pero lo que se comenta extraoficialmente es que Ray Mendoza no quería que hubiera un villano sexto. Quizá porque con cinco villanos era más que suficiente o porque el número simplemente no le gustaba. Conscientes de esta situación, mucho de cómo fue presentada esta lucha de la ruleta de la muerte, como probablemente la despedida de la línea directa de la dinastía imperial o de la última lucha de apuestas de los hijos de Ray Mendoza, se pone en tela de juicio. Porque como pudieron escuchar, aún hay un hijo de Ray Mendoza por ahí. Que sí, ha llevado una carrera discreta en los últimos años, pero es reconocido incluso por sus medios hermanos como un integrante de la dinastía luchística más salvaje que ha existido en nuestra lucha libre mexicana, la dinastía imperial. ¿Conocías este hecho curioso? ¿Qué opinas al respecto? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas y a que dejes tu like. Te he hablado Johan de Tukenani Folucha y te deseo un excelente día. Ah, 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 ah.